El equipo generaleño no supo aprovechar su condición de local y se dio valiosos puntos ante su similar de Escazú en el polideportivo del Valle del General, en el marco de la jornada 16 del fútbol femenino de la primera división. Las anotaciones de Adriana Guerrero y María Fernanda Figueroa fueron un balde de agua fría, similar o peor que el aguacero que se hizo presente durante todo el juego y que dificultó en tramos el buen desempeño de ambos equipos. Una cancha muy pesada, mucha agua, tuvimos alternativas de gol pero no logramos hacerlo, Escazú sí lo aprovechó, y sí, correcto, ya salvamos la categoría, el equipo que estaba en penúltimo ya no tiene opciones de alcanzarnos y ya estamos en primera de nuevo. Pese a no clasificar a la siguiente ronda en el equipo generaleño, resaltan la posibilidad de participar nuevamente en la primera división, pues a pesar de la derrota lograron salvarse del descenso. La verdad, sí nos ha costado porque a nadie, para nadie es un secreto, pero de ahí, hoy no se nos dio el gane, pero gracias a Dios salvamos, nos ascendimos y a ver qué esperan en este año que viene. Por su parte, en el equipo de Escazú seños resaltaron el triunfo en un terreno complicado y con condiciones climatológicas difíciles. Súper complicado, ya estaba pesada cuando llegamos y después de ese gran aguacero que se vino, se puso el peor de complicado. Teníamos algo planificado que iban a ser condiciones así, entonces de ahí teníamos que ser efectivos, no pudimos poner en práctica nuestra idea de juego que siempre es mucho toque de balón y meterle profundidad, pero de ahí no, las circunstancias nos hicieron cambiar y por dicha sacamos el triunfo que nos mete ahí en los puestos de clasificación. Con este triunfo, el equipo de Dimas Escazú se ubica en la cuarta posición con 30 unidades, un lugar que le permite optar de momento por un boleto a las semifinales junto a Zapriza, Arenal y Moravia. La verdad Escazú es un equipo muy unido, nosotros venimos trabajando por un objetivo que es clasificar las semifinales y hasta el momento estamos haciendo los méritos para estar en ellas, creo que el equipo está muy motivado y es un equipo que trae un proceso, sentimos que estamos muy motivadas y hay que afrontar los partidos que quedan para poder llegar a las semifinales, que es el objetivo final. El equipo de Juventud PZ se ubica en el octavo lugar del torneo con 11 puntos.